Hola amigos como estan? Espero que muy pero muy bien, yo soy Jedver y bienvenidos a un nuevo video Amigos, en esta ocasión les hice un video especial y al mismo tiempo bastante, pero bastante raro En donde me decidí a hacer el review del DDJ1000 porque el video pasado ustedes lo reventaron con likes y vistas Y eso se agradece chicos, muchas gracias, entonces aquí les traigo el review, pero al mismo tiempo de ser un review También es una comparativa y al mismo tiempo un versus entre la DDJ1000 y un setup Nexus 2 No lo digo yo, lo dice la Pioneer misma en su página oficial cuando entras a las características del DDJ1000 Ellos dicen que este controlador hereda muchas características de un setup Nexus 2 Que es el equipo más potente, más pro, más brutal y más caro además del mundo mundial de los DJs Entonces en este video además del review también es una comparativa y un versus entre la DDJ1000 Y el setup Nexus 2 de Pioneer que es lo pro de lo pro, la creme de la creme ¿Quieren saber de qué se trata todo esto? Pues no se despeguen de su pantalla porque vamos a empezar Y bueno gente ya nos encontramos detrás del DDJ1000 Ha llegado el momento de hacerle un respectivo review Hablar un poco de sus características más importantes a destacar No vamos a hablar de todas las características básicas, principales Porque bueno, tendríamos un video de una hora y media Pero si vamos a hablar de las características nuevas o de las más importantes O de las que más llaman la atención dentro de este controlador Lo primero que tenemos que entender es que este controlador, el DDJ1000 Ya entra en la categoría de controladores profesionales para DJ Este controlador hereda características muy grandes y muy importantes De la línea más alta de Pioneer, de la línea más profesional que es la serie Nexus 2 Tenemos un mixer de 4 canales que tiene muchas características que vienen de la DIM900 Nexus 2 Y contamos con 2 decks físicos que tienen muchas características heredadas de los DDJ2000 Nexus 2 Lo primero que llama nuestra atención de este controlador cuando lo vemos son los decks Ya que este controlador incluye o más bien tiene algo que todos los DJs por mucho tiempo Estuvieron pidiendo a Pioneer que hiciera Que es crear un controlador que tuviera unos Jotwills heredados o del mismo tamaño que los CDJ2000 Nexus 2 Este controlador lo tiene y es que no nada más parece sino que literal Son los mismos Jotwills del CDJ2000 Nexus 2 en este controlador Son del mismo tamaño, están fabricados con los mismos materiales El feedback que te da a la hora de usarlo es exactamente el mismo Evidentemente este Jotwills tiene una característica que no tiene los CDJ2000 Nexus 2 Y es algo llamado Display on Jog Que es tener estas pequeñas pantallas de alta definición dentro del Jotwills Dentro de esta pantalla vamos a encontrar toda la información básica que necesitamos para poder trabajar con este controlador El DDJ1000 Esta información es el tiempo de los BPM, la carátula, el espectro o la forma de onda También una aguja que nos dice exactamente en donde está parado nuestro tema en este momento También vamos a encontrar un crono o un temporizador que nos va a decir cuánto tiempo falta para que nuestro track acabe Pero lo podemos cambiar para saber cuánto tiempo lleva nuestro track sonando Esto ya es cuestión de gustos y de comodidad de cada quien Otra cosa que cabe mencionar dentro del Jotwills pero fuera de es el Jog Ajust Esta perilla de acá está bastante guay Esto nos permite aumentar el peso o reducir el peso del Jotwills para poder trabajar de una manera más cómoda Esto le va bien a DJs que gustan de hacer Scratch Ya que pueden por decirlo así personalizar el Jotwills para tener un Jotwills que tenga una masa adecuada para cada DJ ¿Cómo funciona? Pues si queremos tener un Jotwills ligero lo que hacemos es bajar la perilla a Light Y tenemos un Jotwills muy ligero que nos sirve para además de hacer Scratch También para hacer Backspins más largos Si queremos tener un Jotwills muy pesado lo ponemos en Heavy Y tenemos una masa dentro del Jotwills bastante más densa Lo cual no permite tantas rotaciones del Jotwills Lo podemos poner en medio para tenerlo neutro, ni tan ligero ni tan pesado El Jotwills está hecho con los mismos materiales con el que está hecho el Jotwills del CDJ-2000 Nexus 2 La forma del dibujo en el perímetro del Jotwills es el mismo El material del Jotwills de la superficie es exactamente el mismo Solo que aquí cabe mencionar algo A diferencia del CDJ-2000 Nexus 2 que cambia de color cuando subes el volumen del canal hacia donde está enfocado el Jotwills En este caso no cambia de color el halo El color siempre va a ser blanco Pero lo que sí nos va a indicar que este Jotwills tiene el volumen activado dentro de nuestro mixer Es este pequeño fulgor que aparece en la pantalla En el Display On Yacht Ese va a ser lo que nos va a indicar que este Jotwills tiene el volumen arriba en el mixer Pasemos a otra cosa importante que me gusta mucho de este controlador Y es el tamaño del pitch No nada más hereda el Jotwills del CDJ-2000 Nexus 2 Sino que también hereda un pitch del mismo tamaño Y no nada más eso La sensación al tacto y al recorrido sobre el pitch es la misma Y esto va bien para cuando hacemos el Beatmage manual Tenemos una sensación bastante más cómoda Para poder llegar a velocidades específicas Y hacer el Beatmage manual además de más cómodo más rápido Y esto está bastante bastante bien Si lo que buscas es una configuración muy parecida a un CDJ-2000 Nexus 2 Créeme que este controlador te la va a dar De ahí en fuera tenemos lo tradicional Lo que vamos a encontrar en la mayoría de los controladores Que son nuestros botones de EQ y Play Los botones para hacer loops manuales Y la sección de Pats Si quieres que le hagamos un video específicamente hablando de la pantalla Házmelo saber acá en los comentarios Y si quieres que hagamos un video específico hablando de la sección de Pats Pues también házmelo saber acá en los comentarios Y vamos a tener esos dos videos próximamente en el canal Mientras tanto a grandes rasgos Esto es lo importante que vamos a encontrar en el apartado del deck El tamaño del Jotwheel, el tamaño del Pitch Y que las características alrededor de este Sin tomar en cuenta la sección de Pats Es muy parecida Y de hecho en teoría es la misma que en un CDJ-2000 Nexus 2 A diferencia que el CDJ-2000 Nexus 2 Pues tiene un software interno Una pantalla que es Touch Y que al mismo tiempo pues nos da otro tipo de información Ya que como dije anteriormente Tiene un software interno Y en este caso al ser un controlador Nos apoyamos del software Rekordbox DJ dentro de nuestro ordenador Pero ha llegado el momento de que nos pasemos a la sección de el mixer Como ya lo dije es un mixer de 4 canales Que tiene la configuración muy muy parecida al del DJM-900 Nexus 2 Pero este mixer, el mixer que incorpora el DJM-1000 Tiene 4 nuevos efectos incorporados en la sección de Beat FX Estos efectos son Enigma Jet Mobius Out Mobius Tringle Mobius Tringle Y low-cut echo Contamos con un mixer de 4 canales Pero estos 4 canales no nada más están destinados a trabajar con el mismo controlador Con el mismo DJM-1000 Este mixer lo podemos usar como un mixer independiente Y destinar los 4 canales Ok El 1, 2, 3 y 4 A 4 periféricos externos Si nosotros así lo queremos A 4 CDJs A 2 CDJs Y 2 tocadiscos A 4 tocadiscos Y trabajar como si este fuera un mixer independiente Un mixer aparte Como lo hacemos pues Conectamos los periféricos al mixer Y simplemente nos vamos a la opción de línea Y acá nos indica External Input Eso quiere decir que el controlador ya está configurado Para los equipos periféricos que nosotros hayamos conectado Y si queremos regresar a la configuración normal Simplemente nos vamos en donde dice USB A En este caso porque a esa USB es donde tengo conectado el ordenador con el Rekordbox DJ Pero eso está también bastante bastante interesante Para salirnos de lo normal De lo cotidiano Y también está bastante cool Si lo que quieres es trabajar con tus 2 decks Y 2 CDJs extra Pues lo puedes hacer simplemente Asignando cada canal En cada elemento Sobre tu setup Hablemos de el Crossfather Este Crossfather es un Crossfather Macbeth Father Macbeth Father es una compañía independiente Que se dedica a crear y elaborar Así como también desarrollar Crossfathers Para DJs de competencia Es decir Tienes un Crossfather Para poder hacer Scratch Cuantas veces quieras Ya que aguanta hasta 10 millones de clics Y eso está bastante interesante Para todos aquellos DJs que gustan de hacer Scratch Ya que la latencia y la respuesta De este Crossfather Va bastante bastante bien Además de que es un Crossfather magnético Ahora ha llegado el momento De hablar del Sound Color FX Ya que aquí por default Vamos a encontrar 4 Sound Color FX Pero en el software Rekordbox DJ Podemos configurar ese apartado Y muchos más Como no te imaginas A nuestro gusto Y a nuestro antojo Pero en este caso Vamos a hablar Sobre los Sound Color FX Que incluye por defecto Por default Por así decirlo El primer efecto Que te voy a mostrar Es el Dope Echo Escucha como suena Pitch El famosísimo Noise Y Filtro El tradicional Filtro De ahí en fuera El mixer es una pasada Contamos con lo tradicional Ya que podemos conectar Hasta dos micrófonos al mismo tiempo Y contamos con un área De ecualización Para el micrófono independiente A la de todo el mixer Lo cual también se aplaude Y se agradece No nada más podemos mandar Los Beat FX Enfocándonos a los canales De la mesa Sino que también Podemos enviarlos A la sección De el micro Y solo afectar Esa área También podemos enviar Los Beat FX Al área de samplers Y solo afectar Esa área O simplemente Ponerlo en MST Que significa Básicamente Toda la mesa Y el efecto O el Beat FX Y que pre-configuremos Va a afectar A toda la salida En general De el master Y todo lo que salga De esta controladora Por esa salida Entonces eso está Bastante interesante Como ya lo había mencionado Antes Si quieres que tengamos Un video donde solo Hablemos de los pads De la sección de pads Pues házmelo saber Acá abajo En los comentarios Y vamos a tener un video Hablando solo Sobre la sección de pads De este controlador Y también vamos a tener Un video Si es que lo quieres Pues donde hablemos Solo de El display on jog ¿Vale? Y bueno chicos A grandes rasgos Y de manera muy detallada Estos son los puntos fuertes Y los puntos más importantes De este controlador Te he estado poniendo Imágenes a lo largo De este video Para que entiendas La comparativa Entre la DJ 1000 Y un setup completo De Nexus 2 Entonces Ahí vas haciendo La comparativa También para que te vayas Creando tu un juicio Y una opinión Acerca de este controlador Acá nada más Te expuse Las partes más importantes Porque repito Si nos quedamos En hablar Un poquito Sobre cada cosa Este video va a durar Una hora y media Una barbaridad Entonces Acá Solo tratamos Los puntos más fuertes Más importantes Y más cool De esta DJ 1000 Pero Alto vaquero Honor A quien Honor merece Y es que también Hay que pararnos A pensar un poquito Con la cabeza fría Que un setup Completo Nexus 2 Con tus 4 CDJs 2000 Nexus 2 Y tu DA M900 Nexus 2 Es y será Y actualmente Domina Y está presente En los escenarios Más grandes Y los festivales Más importantes Del mundo Como el equipo Más profesional Que existe Y por eso cuesta Lo que cuesta Y por eso vale Lo que vale Y por eso Es que Es lo que es Este equipo Si tiene características Parecidas Si se acerca Un poco Pero pues también No es igual No es idéntico Y creo que Ustedes lo vieron En este video Hay cositas En las que Se parecen Hay cositas En las que Cambian Hay cositas En las que Si son tal cual Pero son Pequeños detallitos Pero eso me hizo Curioso Y bastante Divertido También Y bastante Interesante Traerles al canal Un video Con una comparativa De este tipo Tan animal Y tan bestial Porque comparar Un controlador DJ Me Con un setup Nexus 2 Créanme chicos Por mucho que se parezcan Por muchas características Que compartan Una Son conceptos Totalmente diferentes Porque uno Es un controlador Y el otro Es un setup Completo Independiente Aparte Y bueno O sea Hay galaxias De distancia Entre ambos Equipos Pero se me hizo Algo bastante Cool Bastante interesante Espero que a ustedes También Se les haya hecho Bastante interesante También Espero que les haya gustado Un montonazo El video Ya saben que si fue así Pues denle like Revienten este video Con likes Para tener Próximamente Más videos Bonitos E interesantes Aquí en el canal Yo me divertí un montonazo Haciéndoles este video Chicos En serio Me gustó mucho este video Muy interesante Recuerden que si es la primera vez Que vienen a mi canal Y no están suscritos Pues los invito a que se suscriban Suscríbanse a este canal Suscríbete ya Ya te suscribiste Ahora activa la campanita De notificaciones Para que recibas una notificación Cada vez que yo suba un video No olviden que les mando Un saludote gigante Y un abrazazo Hasta donde estén Y de donde sean México, Argentina Perú, Chile, Venezuela Brasil No se me ocurren Otros países ahorita Panamá Bolivia Díganme más nombres Más 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 Ese no Ese no es un país compañero Nosotros nos vemos En el siguiente video Bye bye Chau Chau